El más fuerte de los tres movimientos fue de 6.2 grados, en el Pacífico, informó el Centro Sismológico de Estados Unidos, URSS. El movimiento tuvo lugar a las 10.51 GMT, 5.51 de Ecuador, a 105 kilómetros al suroeste de la ciudad costera de Manzanillo y a 641 kilómetros al oeste de Ciudad de México. Los otros dos movimientos tuvieron magnitudes de 5.5 y 4.6 grados, a las 5.58 y 6.7 respectivamente. Por el momento no se ha reportado sobre víctimas mortales por estos movimientos telúricos.